...se denomina buenas prácticas en el proceso de elaboración de normas. Esto implica que nos vamos a tener un proceso de reflexión sobre todo lo que significa mejorar la calidad de las normas que producimos en cualquier ámbito que se considere. En este caso vamos a trabajar en el Poder Judicial y son documentos normativos que elabora el Poder Judicial en lo administrativo, no en la parte de sentencias que hacen los jueces, sino en la parte administrativa. Esta propuesta viene por el pedido del agente del Poder Judicial de participar en otras instancias de capacitación que realizamos en los consejos deliberantes. Como era orientado al Consejo Deliberante, en esa oportunidad decidimos armar algo específico para el Poder Judicial. Esto es exclusivamente para personal del Poder Judicial. Este curso lo va a hacer todo el personal, nos dijeron, así que vamos a hacer dos instancias, una hora y otra en agosto. En este grupo hay 32 personas inscriptas y dura cuatro días. Va a ser todas las mañanas, hoy y mañana y la semana que viene miércoles y jueves. Y después el otro grupo es en agosto.